¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal. Me encanta que estén aquí. Hoy empieza petición de todos ustedes, que les encanta que les cuente mis tragedias y les encanta saber cómo sufro en la vida. Me pidieron mucho que les hiciera un story time de cosas que me había pasado. Y pues la verdad es que este es épico. Como ya lo leyeron en el título, estuve en la cárcel tras la reja. Dejé que pase la moto, el aire, el viento, la lluvia. Todo comenzó una mañana en el 1910. Fue hace muchos años. Yo estaba en tercera secundaria. Segundo, tercera secundaria. Total, pues habían sido las planillas de la escuela. Habían hecho un evento en un antro. Y yo me agarré de esa barra para decirle a mi mamá que iba a ir a un antro. Obviamente era menor de edad. Tenía 15 años o 16. Total, le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Son las planillas de mi mamá es maestra de esta escuela. Entonces, pues ya sé que tiene puesta la camiseta, todo lo que hay. Le dije, son las planillas, tengo que ir. Claro que no eran las planillas ese día. Ya habían sido. Entonces, pues todos menores de edad, ahí vamos todos al antro. Bien fregones de que sí, vamos a tomar. Ahora ser rebeldes. Entonces llegamos y mis amigas todas así engarruñadas de que es que no nos van a dejar pasar y no nos van a dejar pasar. Y yo a ver, se me cambia. Yo era una mugrilla de este tamaño. O sea, sigo siendo una mugrilla. Pero en ese entonces, imagínense la pulguilla ahí bien fregona con el cadenero de que somos seis. Pues me armé de valor, ni me pidió un ID, pues pasamos las seis. Total, pues ahí estamos. Y mi mamá, ¿a qué horas vas a llegar? Y yo, a las 12. O sea, o era que me metían a las 12. Pero bueno, antes empezaban las cosas más temprano. No sé si a las 12 o a la 1 había quedado porque obviamente parte del día siguiente teníamos clases. O sea, rebelde maxi. Estábamos ahí enfiestando, no sé qué. Me tomé un litro. Cabe recalcar que pues bueno, con dos tragos ya estaba tirada yo en el piso. Oigan, ¿qué gusto que les estoy contando esto? No sé si es buena idea. Ya de tal vez que estábamos pues tomando, me había tomado tipo un litro, no sé. Ah, para esto traía de qué. Los ciertos pesos y me sentía millonaria. Totalmente tomé un litro y luego me tomé otro y luego tomé cerveza y pues ya andaba padre, ¿verdad? Y en eso prenden las luces del lugar. Y yo, pues ¿qué está pasando? Y empieza todo el mundo a correr y yo, ¿qué? ¿Qué traen? Me asomo por la ventana y afuera camiones de la televisión, reporteros, un mundo de gente policías, más granaderas y patrullas. Y una amiga. Ay, amiga, te va a ventanear. Una amiga traumadísima porque ella así ni siquiera le había dicho a su mamá que iba a un antro, que iba a ninguna parte. Le había dicho que iba a ir a estudiar a casa de una amiga y se iba a quedar a dormir ahí. Es mi amiga, bueno, en una esquina así. ¿Qué qué voy a hacer? Pues para entonces ya traía celular, traía un Nokia pedorro de este tamaño, emocionadísimo, con carátula roja, que era lo más top, el de la vigorita, ya sé cuál. Y pues le hablo a mi mamá y yo, mami, se me va a hacer tantito tarde porque aquí hay un alboroto. Oye, pues mis amigas me empezaron a esconder en los baños y yo, ¿qué hago? Pues ahí me voy al baño yo también a subir las patas para que no me vieran. No sé qué pensábamos hacer de qué clausurado y nosotros adentro, ¿o qué? Salimos del baño y la señorita, la policía, pues pidiéndonos a todos ahí, la dejé en el carro, no sé qué, y apenas le iba a decir yo aquí yo, es que la dejé en mi, y me dice, tú ni me digas nada. Vámonos a la granadera y yo, ahí va. Vamos saliendo todas como reos, como rehenes así, todas las cámaras encima de nosotros y luego yo pelirroja, tipo entiéndanme, que nomás den un punto rojo en las noticias, así de que, ahí van la verdad. Y yo escondidilla así y hasta acá de la risa, o sea, yo estaba, estaba emocionada, o sea, no por lo que así que dije, ay, qué padre, qué padre experiencia, total pues nos suben a la granadera toda la bola de viejos, mi amiga seguía en una esquina, tipo temblando, de que me van a matar, me van a matar, y tal, o sea, que ya, pues let it be, y empezamos a cantar, acelerele, chofer, y luego cumplía años una de mis amigas, pues por eso fue el festejo ahí, y le empezamos a cantar las mañanitas y todavía la policía, de que, ah, cumples años, pues te acabas de ganar un auto, pero de formal prisión, y todo eso así, ¿de qué hablas? Entiéndanme que veníamos mucha gente arriba de la granadera, y a mí me da claustrofobia, yo creo que a raíz de ahí me traumé, y yo, ay, no puedo respirar, no puedo respirar, entonces me empecé a paniquear, y dije, ¿qué digo para que me bajen? y yo, quiero el baño, quiero el baño, quiero el baño, ya saben que como casi no soy necia, pues yo creo que atorrí a la policía al más no poder, dispara la granadera, y dicen, bájala, y me bajan, y ahí voy bien mona, y yo, pero vengo al baño, me meten a un lugar rando, y estaban todos mis amiguitos así pegados a la pared, y ya vale, me meto al baño, y en eso la policía, pues bien también, y yo así, ¿tú vas a voltear? no me puedo voltear, has de traer droga allá adentro, metido, y yo, ¿cómo? o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿adentro de dónde? o sea, no entendíamos, y pues la vieja no me dejaba de ver, y yo así, pero es que te puedes voltear, te puedo limpiar, no me puedo voltear, Juana, chécala, porque trae los ojos muy rojos, no puedo que yo, o sea, ya me empecé a paniquear, ahora sí me empecé a paniquear, total salgo de ahí, y yo ya bien mona, y que bueno, gracias, y me voy a mi granadera, y en eso me dicen, no, 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 chuchita, vente para acá, te van a hacer el estudio, el examen médico, pues para ver cuánto alcohol, me pasan a mí, y dejan a todos los hombres ahí, pues cabe recalcar que era la única mujer ahí, por necia, y me pasan con el doctor, me hace soplarle la cosita, y nomás veo la aguja así, y yo, ¿qué es eso? y el doctor, pues como que es eso, que andas bien pedo, hija, no, pero casi no es un hombre, eso se lo van a dar a mis papás, sí, pues claro, es una cosa médica, y yo, ay no doctor, y ahora sí, ahora sí estaba paniqueada, ahora sí ya empecé a llorar, y yo, por favor, me van a matar mis papás, y yo así, ¿cómo le aviso a mis papás? o sea, ya no sé de qué hacer, total pues me sacan de ahí, y salgo yo, y mi granadera, pues ya se había ido, me suben a otra granadera, con viejas random, que habían agarrado de la calle, no oigan, no saben mi trauma, y ahora sí ya venía yo, en la esquina, así igual que la mía, venía temblando, llorando, y no saben las palabras, que escuché en este lugar, yo creo que son palabras, que en mi vida, había escuchado, y eso que estoy muy grosera, y luego como que me zapeaban, y así yo, ya no, déjenme en paz, y cómo defenderme, oigan yo decía, me van a matar, y él se está atacando así, llegamos al lugar, a la cárcel, me pasan un cuartito, con dos colchones, cuatro o cinco chavas ahí, y yo así, hola, me senté en el colchoncito, de que, estoy en la cárcel, o sea, no había captado, de que neta, estoy en la cárcel, y en eso escucho, un chorro de agua, y yo, está lloviendo, de que no, eso lo ha excusado, o sea, me asomo, y atrasito, un hoyo en el piso, con agua, y cucaracho, es el baño, o sea, si quiero hacerse el baño, voy a hacer aquí, yo así, de que te aguanto, o sea, no mireles, te aguanto, o sea, no mireles, no se te ocurre ir al baño, yo ya me veía, ahí marcando los días, haciendo, o sea, en la pared, total, me marca mi mamá, ¿qué pasó? y yo, ay mamá, es que me trajeron un hogar, yo creo, creo que estoy en la cárcel, y mi mamá, ya está tu papá en camino, para esto, mi papá ya estaba fuera, del lugar, yo no sé cómo se enteró, yo creo que vio la noticia, o algo así, y yo así, pues no sabía, obviamente, nada de mi papá, ni nada de mis amigas, y ya estaba yo sola, con gente random, en el mundo, y dije, Dios mío, ¿en qué estoy metida? Pues ya, yo ya estaba llorando, obviamente, en mi colchoncito, de que ya me veía ahí, de por vida, empiezan a hablar una por una, se empiezan a sacar, a todas las que estaban ahí, y yo, sola, después de mil años, veo pasar a una de mis amigas, y yo, amiga, ¿qué pasó? y me hacen, pero iba así, de que, o sea, todas en tipo, en depresión, en llanto, bien mal, de que podían decir, de la fregada con los papás, obviamente, todas dijimos mentiras, y ya, después de mil, llega mi amiga, la que estaba traumada, porque se le iban a pedorrear, y la meten al mismo cuartito, que a mí, y yo, es que, ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿por qué me dejaron sola? Y me dicen, no, a todas mis amigas, las llevaron, de que, a un hospital, a que todas se bajaron a hacer pipí, y te vas sentaditas, y todas bien buenas, y yo, en otra granadera, con gente que habían subido, quién sabe quién, ya después de mil, me hablan, y ya no quería ni salir, dije, no, no, ya aquí déjenme, me va a matar mi papá, me va a matar, se me vuelven a hacer el estudio, el estudio médico, y yo así de que, no, por favor, ya no quiero saber, ya no quiero saber, ese doctor, súper lindo, porque me había otra ahumada, y yo, es que doctor, por favor, me van a regañar mis papás, y me dice, ay, mi hijita, es que, qué tomaste, y yo, pues es que nada más, me tomé dos litros, y tantitas cervezas, y dice, bueno, no te preocupes, no sé si me lo dijo, por de que calmarme, o neta, si le cambió ahí algo, salgo, veo a mi papá, en una mesa redonda, junto con otros papás, sentados de una mona, enfrente, y pedorreándoselos, a todos los papás, y nos paran a nosotros, detrás de cada papá, entonces, yo estaba detrás de mi papá, así de que, y en eso empieza la monita, a decirles, es su responsabilidad, y es que ustedes, que no saben dónde están sus hijos, y mi papá, yo juré que me iba a decir, la dejas aquí encerrada, toda la vida, y dice mi papá, óyeme no, no es mi culpa, no es culpa de nosotros, yo sé dónde estaba mi hija, mi hija me dijo, que iba en ese antro, obviamente, si ustedes los dejan pasar, van a ir, la culpa es del lugar, por dejar pasar a los menores de nadie, que quiso que, y yo, papá eres tú, y no me regañó, la que me pedorrió cañón, fue mi mamá, entonces, tal vez ya nos vamos, nos fuimos al carro, y obviamente, ya era no sé, las 4 o 5 de la mañana, y yo tenía que estar a la escuela, a las 7, y papá, y mi hijita, qué bueno que todo está bien, pues se me hace que mañana, no vas a la escuela, y en eso, llegamos a la casa, y mi mamá, ¿cuándo va a la escuela? por andar de borracha, ¿cómo no voy a ir a la escuela? pues ahí vamos a la escuela, el día siguiente, todas zombies, de que, tú estabas en el rumbo, yo también, obviamente, toda la escuela, parados viendo las pantallas, pues porque estábamos, emocionados, porque salimos en las noticias, la de eso fue una historia, súper intensa, sufrí, lloré, pero es algo que nunca se me va a olvidar, y no me arrepiento, porque aparte, salieron las noticias, y en el periódico, venía que, de entre los menores detenidos, se encontraban, quién sabe cuántos con 17 años, quién sabe cuántos con 16, y quién sabe cuántos con 15, de entre de los, o sea, de los de 15 años, había quién sabe cuántos, en ebriedad completa, dentro de los que se encontraba, una mujer y yo, esa soy yo, ya tengo algo que contarle a mis hijos, fue tema, yo creo que por años, platicamos mis amigas y yo de lo mismo, y nos seguimos riendo, es algo que ahorita ya no pasa, porque obviamente, no dejan entrar menores de edad, a ninguna parte, obviamente en todas partes, piden ID, pero en aquellos años, no piden ID, yo aproveché, y bueno, pues esta fue la historia de hoy, síguenme en los comentarios, si les ha pasado algo igual, porque quiero leerlos, y me quiero reír un rato, no olviden compartirlo, si les gustó esta historia, y que no les pase, ni a ustedes, ni a sus amigos, ni a sus hermanos, ni a sus hijos, ni a sus nietos, suscribirse, y darle, manita arriba, y no olviden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí, y las de aquel, sí que se las dejo por aquí, nos vemos en el próximo video, los amo, carcelero, y si, como ya lo leyeron en la cárcel, en la cárcel, yo me iba a regresar a mi granadera, la cárcel, ¡Gracias!